Uno de los objetivos de este Gobierno es la apuesta por la calidad, la apuesta por la modernización de los servicios sociales dentro de ese modelo de atención a la dependencia 5.0 que estamos implantando en Castilla y León. Somos una comunidad pionera en servicios sociales, somos la número uno y esto no es un tópico el decirlo, esto es una realidad. Castilla y León es la comunidad que no tiene listas de espera, que va reduciendo progresivamente los plazos para los reconocimientos de los derechos de atención a las personas dependientes y que en esa materia, en ese ámbito de la modernización, tenemos que seguir dando pasos y queremos seguir dando pasos. Es ahí donde encuadramos la nueva ley de atención residencial que estamos tramitando, el nuevo proyecto que estamos poniendo en marcha. Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la atención centrada a la persona y es la calidad. La semana pasada teníamos una jornada para trabajar sobre este tema, para trabajar sobre la calidad, ese nuevo sistema de evaluación continua que tienen que tener los centros residenciales, centrados sobre todo en la calidad de vida de las personas, centrados en el respeto de sus derechos, centrados en su plan de vida, en su proyecto personal, en los planes de apoyo que necesitan para desarrollarse, para desarrollar lo que ellos quieren y no lo que las administraciones muchas veces pensamos que ellos quieren o que ellos pueden necesitar. Este planteamiento de atención centrada en la persona que orienta los cuidados desde los valores y los deseos de la persona, identificando los apoyos que precisa la persona en cada momento, es también el camino para un cuidado libre de sujeciones, para la desaparición del uso habitual de sujeciones. Uno de los compromisos de legislatura que tenía este Gobierno, uno de los compromisos que se adquirieron en ese pacto firmado para el Gobierno de Castilla y León. El anteproyecto de ley del modelo de atención residencial, dando cumplimiento a ese compromiso de legislatura, garantiza el derecho de recibir una atención libre de sujeciones, con alternativas menos restrictivas que eviten el empleo de cualquier tipo de sujeciones, tanto físicas como químicas, como sujeciones mecánicas también o farmacológicas, en el que la utilización de sujeciones en la atención tendrá siempre la consideración de excepcional, humanizando así más la asistencia y mejorando, en definitiva, la calidad de vida de las personas a las que atendemos. Esto supondrá cambios significativos en la organización y el funcionamiento de los cuidados residenciales, ya que el uso de dispositivos y medidas de sujeción ha sido y es todavía una práctica habitual en el cuidado de las personas mayores y dependientes, por valorar en exceso aspectos como la seguridad y la protección de las personas o terceros. Es un asunto que, sin duda, preocupa a la sociedad, a las familias y a las propias personas dependientes. Son cada vez más los estudios que evidencian que el uso de una sujeción no solamente no resuelve el problema por el que ésta fue prescrita, sino que en no pocas ocasiones es además una fuente de complicaciones, al margen de su afectación al derecho de libertad de personas y supone la lesión de valores como la dignidad y la autoestima personal. Es necesario, por tanto, como les decía, un cambio en la cultura del cuidado, en este caso tendiendo a la eliminación de esas sujeciones. Existen ya muchas experiencias, tanto a nivel internacional como de nuestro entorno más cercano, que nos enseñan que hay otra forma alternativa de cuidar, que implica una adaptación del entorno residencial y, sobre todo, de la necesidad de formación a todo el equipo asistencial para guiarles en este tipo de cuidados y aprender a hacerlos sin sujeciones. De ahí la importancia de esta jornada, que abordará desde una perspectiva técnica los cuidados y el uso de las sujeciones, convirtiéndose en un foro de debate y reflexión en torno a este asunto y que será el punto de partida para el desarrollo en los próximos años de un plan estratégico formativo para el personal de todos los centros residenciales de nuestra comunidad, para convertir a Castilla y León en una comunidad libre de sujeciones. Para poder llevar a cabo el proceso de cambio y transformación en los centros, es necesario apostar por la innovación y modernización de los mismos para incorporar los nuevos avances científicos y tecnológicos desarrollados que permitan apoyar a las personas sin necesidad de restringir de forma física o química sus capacidades. Para ello, en Castilla y León aprovecharemos las posibilidades que nos brindan los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, claves para afianzar esta apuesta por la calidad en la atención social, para desarrollar nuevas tecnologías y ayudas técnicas que promuevan la autonomía y refuercen la dignidad de las personas más vulnerables. Y, fundamentalmente, la formación. La formación y la capacitación de los profesionales con una doble perspectiva, sensibilización en esta nueva forma de trabajo para lograr el cambio de actitudes y la adquisición de habilidades en las alternativas a las sujeciones, ya que su implantación en la práctica diaria de las residencias plantea dificultades y es necesario que los profesionales adquieran las destrezas necesarias. Castilla y León ya ha dado pasos significativos para liderar la eliminación de las sujeciones en los centros residenciales. Se han llevado a cabo iniciativas y experiencias que hoy aquí serán objeto de análisis y estudio, como el proyecto piloto Aprende a cuidar sin sujeciones, desarrollado en cuatro centros de la Gerencia de Servicios Sociales, dos de atención a las personas mayores, los Royales en Soria y Fuentes Blancas en Burgos y otros dos de atención a las personas con discapacidad, Nuestra Señora de la Calle de Palencia y el Centro Ángel de la Guarda de Soria. Como resultado de estos proyectos, el Centro para Personas con Discapacidad Ángel de la Guarda de Soria recibe hoy la acreditación de Centro Libre de Sujeciones, a quien debemos felicitar por este importante reconocimiento que nos debe servir de guía y ejemplo para seguir avanzando en el resto de los centros. Como ven, la Junta de Castilla y León está desarrollando una apuesta estratégica para la disminución progresiva del uso de sujeciones, como les decía, fruto de nuestro compromiso con las personas, con las personas más vulnerables, con proteger a nuestros mayores y con la mejora de la calidad asistencial, para incrementar el bienestar de las personas mayores independientes, pero sin menoscabo alguno de su seguridad. Finalizo. Les dejo a continuación con las distintas mesas de debate, con las distintas ponencias que se van a tratar, esperando que esta jornada sea instructiva y sobre todo sea productiva para todos los presentes, tanto de manera presencial aquí como de manera virtual a través de los canales por los que se está emitiendo esta jornada. Damos paso a la primera mesa redonda, problemática y abordaje de las sujeciones, la voz de los expertos. En esta mesa participa el vicepresidente, don Francisco Igea. Participa. Doña Ana Urrutia de la Fundación Cuidados Dignos y don Rubén Muñiz de la Fundación María Wolf. Muchas gracias a todos y esperamos que el día sea productivo porque desde luego va a ser un día intenso. Gracias. Gracias.